Vas, vas, vas a estudiar Vas, vas, vas a estudiar Vas, vas, vas a estudiar Vas, 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 vas ¡Alema yo guana samba! ¡Elea luciria le engañe la can! ¡Mana sale por que la chonguega! ¡Alema yo guana samba! ¡Elea luciria le engañe la can! ¡Mana sale por que la chonguega! ¡Alema yo guana samba! ¡Uma yo guana sale! ¡U daquina guania! ¡Suye me nego! ¡Elea ka kole, kole, vipina! ¡Medelo, melo anampi da wihion! ¡Es e quechine! ¡Hileelo nali ama tekelo! ¡Chita suka nali emala nemo! ¡Hari mala ale muana katihla! ¡Hileelo nali ama tekelo! ¡Suscríbete! 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 Na mwana marichonze nge la kemetu, na mwana marichon bombam, unkea mwatiwani olofunga Na mwana fotogatikishem, unajirelewe nzile aleom, nitunga di mwana mashimango Na mwana fotogatikishem, unajirewe nge la kemetu, 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 unajire ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!